La Comisión Histórica 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 El que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos de trato justo y democrático. Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno. Y en esos ciertos cinco abordajes de problemáticas y soluciones que trabaja la Comisión, que busca en estas prácticas coloniales llevar la propuesta del desarrollo y la ilusión de una vida mejor, está este otro párrafo. Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Recordaba la fase de Holmes cuando se hizo la apertura económica, ¿cierto? Aquí hay que apretarse el cinturón, esto va a costar muchas lágrimas. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas. Las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse. Los lazos de casca, credo y raza deben romperse. Y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso, deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico. La verdad es que recurrir a estos elementos, simplemente vuelvo y ratifico, lo único que hacen es ratificar que esa es la ilusión del progreso que han seguido inventiéndonos y que de ilusión pasamos a pesadilla. ¿Por qué digo eso? Porque tuve la oportunidad de recorrer la Colombia profunda. Quizá una de las tareas más hermosas para mí, como representante de la Cámara y como co-presidente de la Comisión de Paz, fue haber hecho parte de estas mesas regionales y haber conocido los lugares a los cuales había llegado, quizá de otra manera distinta, pero esta vez a escuchar las voces de los campesinos, de las mujeres indígenas, de los afro, de los académicos y también en algunas oportunidades de los grandes perratenientes en estas mesas regionales por la paz. ¿Y qué escuchamos allí? De manera concreta, solamente para tomar el tema del primer punto de la agenda. Las grandes problemáticas referidas a la concentración de la tierra. El desconocimiento profundo de la economía campesina indígena. La urgencia por avanzar en proyectos agrarios productivos que, como bien lo decía Olga Lucía, tengan el sello, las características, las condiciones y las prácticas de trabajo con la tierra que han tenido de manera centenaria nuestros campesinos indígenas y afros en Colombia. La necesidad del enfoque diferencial y de género. En esas mesas escuchamos jóvenes, recuerdo quizá un joven en Villavicencio que decía yo no quiero quedar en mi tierra, yo quiero ser mi siente campesino, pero primero tengo que tener la oportunidad de no tener que elegir entre un fusil o del ejército o un fusil de un ejército popular. Pero también tengo que tener un papá y un abuelo que confíen en que como joven puede tomar un asadón y también puede lograr hacer productivo el terreno y el terreno donde nací. También encontramos observaciones y exigencias sobre la necesidad de la formación para enfrentar este modelo de globalización con muchísimo más conocimiento y con muchísimas más herramientas. Una enorme preocupación sobre la explotación en minera y petrolera y una reivindicación que ha sido una solicitud de los lujos campesinos de tiempo atrás y que hoy en día empieza a tener muchísimo más énfasis, muchísimo más importancia que es no solo trabajar el tema de la seguridad, sino también de la soberanía alimentaria. Esas reivindicaciones sobre el tema de la tierra, esas reivindicaciones sobre lo que decía Olga Lucía, una educación rural de calidad con oportunidades para nuestros niños, niñas y adolescentes. Esas reivindicaciones de las que tienen hoy las mujeres campesinas de que la restitución de la tierra vaya buscando una simetría frente al acceso de ellas a la tierra, al crédito y a la formación. No tendrían que esperar la firma del acuerdo porque son reivindicaciones de la Colombia profunda de tiempo atrás. Yo creería entonces que esta herramienta del plan de desarrollo es de nuevo, este prometernos una ilusión que nunca va a llegar y que se enmarca en ese modelo de desarrollo lineal que se estableció desde Estados Unidos hace tanto tiempo y que nos quiso desanclar de nuestras prácticas, de nuestros ejercicios, de nuestro conocimiento, pero que afortunadamente no lo logró porque en cada territorio que yo recorrí encontré resistencia, persistencia y saberes. Esos saberes ancestrales, esas prácticas, esas formas de asociatividad de tiempo atrás en Colombia no han logrado toda esta narrativa y todas estas prácticas de desarrollo en Colombia desarticularse. Creo que nuestro llamado ahora, y lo decíamos con anillo, últimamente nos encontramos en muchos lugares, en la cumbre agraria, en estas reuniones, en el Frente Amplio, en Clamor por la Paz, en el Congreso de los Pueblos, en el Congreso mañana de la UPE, en la reunión pasado mañana del Partido Comunista, en algunas vertientes de la Alianza Verde, en una tarea desde el Poder Democrático. Esta tarea nos está llamando a una gran convergencia política, porque sólo desde ahí, desde un ejercicio sistemático, de encuentro de saberes, de reconocimiento de prácticas de resistencia y de salir a la calle de manera pacífica, sólo de esa manera vamos a poder hacer el tránsito de la guerra a la paz. La paz negativa es muy importante, es decir, el silencio de los fusiles, no más bombarderos, no más atacar a la población civil, no más acoso a las organizaciones y los líderes de tantos lugares de Colombia. Suma Paz no más tiene 16 líderes detenidos hoy por acoso de los cuerpos de seguridad en Colombia. Pero sólo, diría yo, y ayer también lo señalábamos, con una gran convergencia de estas organizaciones sociales, políticas y de estos partidos políticos que le han apostado a una Colombia distinta y que han querido salirse de este discurso neocolonial, sólo esto nos va a permitir tener una paz positiva distinta, con nuestras voces, con nuestras exigencias, con nuestras resistencias, y a las mujeres un llamado especial. Ayer las mujeres campesinas se pararon en el foro, el que invitó a Libia y los invitaron a la tarea toquediana, a revolucionar la tarea desde la casa. Esta mujer del Catacumbo, a quien yo conocí cuando estuve con la calucía, esta mujer se paró y dijo, a los tres o cuatro días que estuvimos allí en una comisión humanitaria, yo quiero que cambie Colombia, yo quiero la revolución, yo quiero acceso a la tierra, yo quiero productividad, yo quiero que mis hijos tengan educación, pero también quiero, queridos hombres campesinos, que la revolución arranque por casa. No quiero seguir siendo la que me levante a las tres de la mañana y me atuesta a las doce de la noche. Entonces, todas esas transformaciones nos esperan en Colombia, son transformaciones imaginativas, son transformaciones pacíficas, pero tenemos que hacer la realidad. Esta paz con justicia social no la va a hacer Santos, no la va a hacer el centro democrático, no lo van a hacer los partidos tradicionales. Por eso es tan importante un llamado de convergencia a la unidad y una tarea con un ejercicio democrático, pero profundamente revolucionario en Colombia. Muchas gracias.